Música Tanto experiencia como público ha sido maravilloso, ¿no? La gira que hemos encontrado ya un poco de recolzamiento cuando la gente ya comenzaba a verse las canciones que venían y volían que signaran algún día. Bueno, hay conversaciones de todo, ¿no? Ahí están las chorras, ¿no? Para divertirse y demás, pero sí, alguna conversación que otra sobre... No, ya que nosotros albergamos tantos estilos, ¿no? Musicales europeicanas, se comprende, yo qué sé, si haces ska o tal, bueno, siempre la misma conversación de siempre. Bueno, ¿y ahora qué tema hacemos, no? ¿Es salsa o es esto o lo otro? Entonces, siempre salen conversaciones de estas, pero ninguna lleva a buen puerto. Un día nos comunicamos al Facebook que David dejaba el grupo. Sabeu que David era el cantante de Pillicana, pero también compartía en Vendí Luby, ¿no?, la seva trayectoria. Y ha arribado un momento que ella ha visto que no podía en ver los dos grupos. Así que también la principal noveta pues va a ser que anemos a tener todos más protagonismo, ¿no? Manel, sobre todo, que va a comenzar a cantar y Isaac también comenzará a cantar más. Va a intentarlo, ¿no? Y aneo a ver una película un poco diferente, en la misma esencia, pero bueno, lo principal es una veu diferente y... Pero bueno, muchas ganas, también. Estos nuevos temas los queremos grabar con Sam Ferrer, que es el productor que produjo ya el CD d'Auxili, este último y contamos más acústica, también. Estos nuevos temas que vamos a grabar pueden tener un poquito más de rama funky. Bueno, y la data, si la voleu saber, si era a principis de març, entrarem a grabar y esperemos en març poder traure ya cosas. Pense que ha sigut una cosa un poc instintiva, ¿no? Porque nosotros como grupo volíamos continuar y la manera más fácil, yo creo, que era esa, ¿no? Ya he estado cantando en algunas canciones, como te he buscado, que la cantaba yo la mayoría de la canción. Entonces, bueno, es un poco extraño el ver de ahora, dejar de la guitarra y poder de cantar y ese tipo de cosas, porque estás acostumbrado a portar siempre la guitarra, pero bueno, al final es cuestión de llançarse a la banda. Creo que va a ser la semana, la última semana que va a tener Canal 9 es va proyectar un programa que vamos a hacer, que es va grabar en abril, en Castalla, y vamos grabar un reportaje super guay, a más, es van a hacer como una especie de videoclip sobre una canción anterior, que era la canción de la Rosa de Paper, y nos vamos a hacer un reportaje, la verdad es que es muy curada, y por el carrer de Castalla, vamos a poder hablar un poco. Recordemos esa última semana que pensábamos que no anaba a proyectarse, porque ya habían dicho que el canal va a acabarse, pero va a ser una semana o un poco así, que es lo que van cambiar la programación, van revelar los trabajadores, y nos van a decir que sí que se proyectaría, y por tanto va a ser una de las últimas proyecciones de los informativos de Canal 9, va a ser el reportaje de Pellijas. La temporada que yo toqué el bajo, de la trompeta, y creo que fue, además no fue cerquita de casa el bolo, fue en Barcelona. No, va a ser en Barcelona, íbamos a llevar allí, y no estaba el bajo. Y no estaba el bajo en la flago, yo no sé quién tuvo la culpa, yo no, por supuesto, no sé quién tuvo la culpa, pero llegamos allí, y el bajo, y el bajo, y tuvimos que llamar a grupos allí del pueblo, porque no fue Barcelona capital, ¿verdad? No, ha sido en Manresa. En Manresa, eso es. Y allí llamando a grupos a ver si alguno nos dejaba algún bajo, y al final, bueno, yo tocaba el bajo de cinco cuerdas, y me dejaron un bajo de cuatro cuerdas, entonces media hora antes, ¿sabes? Tídate las canciones, con una cuerda menos, y bueno, pues esto fue duro. Estaba en la tiempo seguro. Tres, una, dos y tres, y a la cuatro...